Hola amiguitos, ¿cómo están? Ahora hemos llegado a la costa, ahora ya hemos llegado al morro, y de ahí estamos en el mar. Ahorita vamos a ver a los desfiles, pero hoy buenas tardes, buenas noches, en cualquier país, no sé en cuál estarán ustedes, pero ahora vamos a... Vamos a arribar a un bote para poder visualizar. Yo estoy así porque me joden mucho las... El chico cafecé. Sí, yo como mucho cafecé, por eso estoy loco. Ve ahí va una, un bote. ¡Guau! Hola Adilis. Adilis, ya se ha caído uno. Ah, ya está, no está caído, está medio varado, algo así está. Mire, ya llegaron ya un grupo de personas. Y eso es lo que da más miedo. Ah, miren, 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 miren. Sí, porque... No da miedo, solamente que... Si alguien se cae, si alguien se cae ahí, tenemos la veda. Vamos a arribar con todo el grupo que estamos viajando en este momento. A por favor, yo le cojo la mano, vaya a perder la compasión. Vamos ahí, vamos subiendo. ¡Ay, qué mierda! Miren, es un bastante atractivo lugar, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo que es? ¿Para el lunes ustedes? Sí. 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 El resto para allá. ¿Cómo lees los asientos, Ale? Que ahí voy, voy a arreglarle los asientos. Baja ni ni bajamos. Baja ni ni bajamos. Ahí está un grupo. Acá está otro grupo. Acá está otro grupo. Acá está otro niño. Guay, aguda, aguda, aguda. Ay, perdón, perdón. Ay. Sal, sal. ¿Le voy a arreglarle? Ay. Perdón. Cuál de la mano. Me levanta, ya vas. Cuál de la mano, señuelo. La rodilla, la rodilla. Venga, Necho. Venga acá. ¿Pero cómo? Antes está el marco, pozo. Venga acá. Ay. Venga acá. Cuidado, ve. Miren a Nachito Free Fire, casi no avanza, está muy gordo este man. Venga acá Paul, Paul Ignacio, venga, fíjate acá Nachito Free Fire, tú vas a ir a este extremo, no, 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 acá Paul, aquí sentó, ya nos van a poner los cinturones de segundo capacho fuera, capacho por favor, ese piso y este piso ya está rompiendo para que vayamos al agua y nos vamos a ahogar todos, los salvavidas los vamos a poner, las gafas nos lo pondrás para que no te, mire ahí está ve, a ver toma papi, ponte. ¿Cómo me pongo B? Operaria de turismo